San Gil cuenta con un semillero de patinadores que han representado al municipio en diversos certámenes, esto gracias a los diversos equipos que han brindado su formación, uno de estos grupos, el Club San Gil Esque. El patinaje es uno de los deportes más practicados en el país, el departamento y la región, por tal razón una de las disciplinas que ha entregado más triunfos en lo individual y colectivo, esto gracias a que existen diversos clubes que han formado a los atletas desde muy pequeño, motivándolos cada día a ser un poco mejor como deportistas y personas, una de esas academias es el Club San Gil Esque, que cuenta con una larga experiencia. En el año 2008 tan pronto me gradué de la Universidad de Pamplona en la licenciatura de Educación Física, tuve la oportunidad de ser entrenador de varios clubes de patinaje, entre ellos tuve la oportunidad de fundar el Club Guepardos de Charalá, del cual hice parte como entrenador, y pues con esa experiencia que tuve más adelante con la invitación de algunos padres de familia y conociendo mi trabajo, me incentivaron a dar inicio a mi propio proyecto, entonces fue ahí donde surgió la idea de, empezando con la familia, con mis sobrinos, con mis hijos y con las personas cercanas, arrancar en las canchitas de barrio, inclusive hay varias anécdotas porque tuvimos algunos inconvenientes, entrenamos en algunas calles, entre ellas la urbanización Bella Isla, allá tuvimos inconvenientes porque algunos vivientes de las residencias les molestaba que de pronto los niños patinaran, no pudimos entrenar más, entrenamos en la cancha del Portal de la Cruz, en la Villa Olímpica, en Ragonesi, entonces arrancamos con un proceso de formación desde cero, cierto, aprovechando todos los escenarios, empezaron a llegar las lluvias, a presentarse inconvenientes, de pronto como sabemos pues hay problemas de muchachos que van a hacer cosas que no deben en esos escenarios, y habían muchas quejas por parte de los padres de familia, entonces llegamos acá al centro comercial que ha sido un escenario bastante importante en el proceso de formación, y ya después con el tiempo los niños más avanzados empezamos a realizar la parte de fundamentación en el patinólogo El Jovito, ya hoy cumplimos 8 años del club de patinaje San Gil Skate, arrancando desde cero, tenemos todos los procesos, iniciación, intermedio, hace 4 años nos afiliamos a la liga santandereana de patinaje, y hemos estado participando de forma regular. El logro más importante que ha obtenido este club fue el haber ocupado el tercer puesto en el ranking de patinaje en la liga santandereana en el 2023, gracias a su buena participación en diferentes certámenes de esta disciplina. Hemos tenido la fortuna de organizar muy buenos eventos, los eventos que organizamos siempre tienen la consigna de que los papás y los niños se vayan contentos, y afortunadamente así ha sido, no realizamos los eventos únicamente con el fin de masificar y que se recauden de pronto fondos, sino de que cada niño se lleve, en el caso del último evento que realizamos el año inmediatamente anterior, hicimos un mega evento con 700 patinadores en el cual cada uno de los niños se llevó medalla de participación, diploma, se le dio refrigerio, se le dio recordatorio, hidratación durante todo el evento, entonces prácticamente lo que ellos pagaron de inscripción se reinvirtió en este evento. En este momento nos han preguntado, nos llaman constantemente los diferentes clubes que han participado en nuestros eventos, a preguntarnos que cuándo es el próximo evento que organiza San Gil Skate, ahorita estamos esperando esa oportunidad, porque como ustedes saben están construyendo el nuevo patinódromo, en el patinódromo que tenemos ahorita es muy complicado realizar un evento, porque no tiene garantías, está en muy mal estado, hay losas levantadas, no hay agua, no hay baños, nosotros entrenamos todos los días, pero pues en el momento la pista está en un mal estado para entrenar, más aún para realizar un evento, entonces estamos esperando que nos entreguen el nuevo patinódromo para realizar un evento con todas las de la ley, obviamente esperamos que ese patinódromo vaya acompañado del arreglo de la carretera, es decir, podemos tener un patinódromo espectacular con características de nivel internacional para hacer eventos magníficos, pero la carretera también es necesario que la intervengan para poder seguir realizando este tipo de eventos. El club cuenta con aproximadamente 120 niños divididos en cuatro categorías, y el mismo número de entrenadores quienes acompañan a los deportistas de lunes a sábado. Acá estamos constantemente con inscripciones abiertas, no hay que esperar cierto tiempo, que a principio de año, que a mitad no, en cualquier momento nos pueden contactar, y pues acá tenemos en este momento una facilidad muy importante. Primero lo que le digo, acá estamos bajo techo, lo que quiere decir que se garantiza sí o sí las clases los martes y los jueves a las 6 y 45 de la tarde, sin falta acá estamos realizando estos dos entrenamientos, además del fin de semana que ahí suben todos nuestros niños al patinódromo. ¿Qué ha sucedido en ocasiones? Es que de pronto el papá quiere realizar la prueba o está interesado en probar con este cuento del patinaje, pero le da miedo arriesgar a adquirir los patines, a hacer una inversión de pronto de 400, 500, 600 mil pesos en un deporte, y que después el niño le diga que ya no le gusta o que ya no quiere, y el papá pierde esa inversión que ya ha sucedido anteriormente. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Adquirimos unos patines, tenemos un lote de patines importantes en todas las tallas, para cuando el papá tenga ese interés de probar acá en el patinaje, nos contacta, obviamente con previa cita para traerle los patines, le prestamos los patines, le prestamos la protección, y le damos dos clases de cortesía para que venga y haga la prueba. Después de esas dos clases de cortesía de prueba, totalmente seguros ya pueden hacer la adquisición de los implementos deportivos, hacer la inscripción, que es totalmente gratis, simplemente es pagar la mensualidad. Los padres de familia e interesados que sus hijos hagan parte de este grupo pueden comunicarse al número de celular 316-410-9628 o en las redes sociales del Club de Patinaje San Gilesque.